... Bueno, yo quiero comenzar esta presentación haciendo referencia a el marco teórico general en el cual estudio los problemas de la estructura de poder en el sector salud. Este marco teórico general está contenido en lo que llamo el postulado de coherencia. Entonces, a pesar de que pueda aburrir a alguno de los presentes volviendo a presentar esta idea, volviendo a hablar del postulado de coherencia, creo que es necesario para poder expresar adecuadamente lo que pienso acerca de este problema. Por lo tanto, pido disculpas para los que ya conocen este tema, pero me parece que es básico para su adecuada comprensión, y como algunos posiblemente no lo conozcan, entonces voy a insistir en esta presentación. Lo que yo llamo postulado de coherencia es una relación que se establece entre varios componentes que se encuentran conectados de una manera particular en distintas circunstancias. Estos componentes de los que hablo son los siguientes. Son, por una parte, lo que llamo los propósitos de gobierno. Cuando hablo de propósitos de gobierno, hablo de gobierno en el mismo sentido que Matus habla de gobierno, gobierno de un país o gobierno de una institución. Propósitos de gobierno. Propósitos de gobierno que están relacionados con los métodos que se utilizan para gobernar y con la organización que se monta para realizar esos propósitos. Estos son los tres componentes fundamentales de este postulado. Y lo que afirmo es que estos tres componentes deben ser coherentes. El segundo punto que establezco es que la relación de coherencia la entiendo de una doble manera. La entiendo como una relación de determinación o como una relación de condicionamiento. Y entonces, estas dos formas de la relación se refieren ambas, en particular la primera, la determinación, a una forma de la causalidad. Una forma de la causalidad que expresa la definición de un espacio de posibilidades. Es decir, la determinación lo que establece es en forma positiva un espacio donde puede ocurrir un cierto fenómeno. Bueno, voy a tratar de dibujar esta idea de la siguiente manera. Digo entonces, la determinación es la definición de un espacio en términos positivos. Cuando digo en términos positivos quiere decir que esta determinación impulsa la realización del fenómeno. Impulsa positivamente la realización del fenómeno. Entonces, determina este espacio donde el fenómeno puede ocurrir. Ahora, que el fenómeno ocurra o no ocurra va a depender de la existencia de otras determinaciones que definen espacios que en parte se sobreponen con el anterior. como ustedes recordarán esta idea de espacios que se superponen es coincidente con una definición que hace Marx cuando dice que lo concreto lo concreto en este caso el fenómeno que estamos estamos estudiando es la síntesis de múltiples determinaciones. Entonces, esta manera de definir determinación es coherente con la idea de concreto en el pensamiento de Marx. La otra idea la del condicionamiento es similar a esta solo que es la definición de un espacio en términos negativos en términos negativos quiere decir un espacio dentro del cual no puede ocurrir un fenómeno así como la determinación es la definición del espacio donde puede ocurrir un fenómeno el condicionamiento es la definición de un espacio donde no puede ocurrir un fenómeno. ¿Cómo utilizo estas ideas en el postulado de coherencia? Las organizo del siguiente modo hablé de propósitos de gobierno hablé de método y hablé de organización. La idea es que la coherencia se establece entre estos tres componentes como una determinación entre ellos que puede asumir distintas formas puede asumir distintas formas y las formas que asume esta determinación depende de la situación histórica que se confronta. Esta es otra de las maneras en las cuales se debe entender que las ciencias sociales son ciencias históricas. Yo había mencionado la semana pasada la semana anterior una de esas maneras en que puede entenderse que las ciencias sociales son ciencias históricas que era la definición de las categorías con las cuales se analiza los fenómenos sociales a través de la historia. esta es otra manera en las cuales las ciencias sociales son ciencias históricas que es la forma que asumen la determinación entre estos distintos componentes del postulado de coherencia. La afirmación que hago es que en los países capitalistas subdesarrollados y dependientes la forma que asume el postulado en cuanto a la determinación es esta que los propósitos de gobierno determinan tanto los métodos que utiliza como las formas organizativas que concretan esos propósitos y que esas formas organizativas están también determinadas por el método que se utiliza. Y digo también que hay un condicionamiento en el sentido inverso. Esta afirmación estas afirmaciones que hago las hago a partir de examinar los problemas que en muchos de los países de estas características en muchos de los países latinoamericanos ocurren las cosas de esta manera. ¿Por qué hago esa afirmación? A través del examen de los procesos históricos que muestran por ejemplo que muestran por ejemplo que hay que esta determinación efectivamente ocurre a través de examinar cuáles son los propósitos de los gobiernos en estos países. Entonces voy a presentar primero este problema de propósitos y digo que existen en general tres tipos de propósitos en cualquier decisión de gobierno. Esos tres tipos de propósitos los llamo el propósito de legitimación, el propósito de crecimiento y el propósito de cambio. Y aunque estas tres categorías no son categorías equivalentes en cuanto algunas pueden ser definidas con precisión y otras no, digo que los propósitos tienen en general estas tres características. ¿Qué quiere decir propósito de legitimación? Quiere decir a mi juicio dos cosas. En primer lugar la afirmación permanente que hace cualquier gobierno que las medidas que toma tiene derecho a tomarlas. Son legítimas en ese sentido. Que tiene derecho a tomar las medidas que toma. Y en segundo lugar que las decisiones que toma favorecen al conjunto de la población o por lo menos alguna parte de esa población. La pretensión de favorecer al conjunto de la población es una declaración casi permanente de cualquier decisión de gobierno aunque eso es muy difícil de concretar que una decisión cualquiera de gobierno favorezca al conjunto de la población. pero va a favorecer por lo menos algún grupo de la población. En ese doble sentido este propósito es un propósito permanente de cualquier decisión de gobierno. Los otros dos propósitos el de crecimiento y el de cambio no son ninguno de los dos propósitos permanentes y pueden no existir ninguno de los dos en alguna decisión. llamo propósitos de crecimiento a lo que se conoce habitualmente por el crecimiento económico por ejemplo crecimiento de la productividad aumento del nivel de producción de bienes y servicios. En cambio la categoría cambio valga la redundancia es una categoría eminentemente ambigua eminentemente ambigua porque cambio quiere decir muchas cosas quiere decir por ejemplo los pequeños cambios que desencadenan ajustes y que van van retomando posiciones de equilibrio a partir de pequeños desajustes que se vuelven a una a la misma posición anterior o a una posición que está dentro de una misma curva de desarrollo digamos si esta es la función histórica que se desarrolla a lo largo del tiempo esos pequeños cambios son los pequeños cambios adaptativos que hacen que en promedio la función se desplace en esa dirección esta es la noción digamos que está contenida en la idea de homeostasis en biología y es la que describe muy adecuadamente Giovanni Tomaso di Lampedusa cuando dice que algo tiene que cambiar para que todo siga igual entonces desde esta noción de cambio hasta la noción más amplia de cambio estructural de cambio que modifica lo que Matus llamaría las reglas básicas la genosituación hasta ese hasta ese nivel hay hay muchas 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 posibilidades de significación para este para este concepto por eso digo que es un concepto es un concepto eminentemente ambiguo pero lo vamos a usar entonces no en este primer sentido de cambio homeostático sino en el sentido de el cambio que surge como consecuencia de una crisis que surge como consecuencia de una crisis y entonces es preciso en este momento definir la noción de crisis y crisis vamos a definirla como una discontinuidad en términos matemáticos sería digamos aquella función que presenta una discontinuidad irresoluble que no se puede salvar con una pequeña modificación digamos esa si uno tiene la matemática puede decir que esta función por ejemplo esta función por ejemplo presenta una discontinuidad pero es una discontinuidad resoluble porque con un pequeño desplazamiento se se alcanza la continuidad en cambio en una función muy bonita que es la de la parábola cúbica por ejemplo esta discontinuidad que está en el punto cero no es resoluble porque va de menos infinito a más infinito matemáticamente esto socialmente que significa significa una discontinuidad social en particular si hablamos del estado significa un quiebre de la forma tradicional o de la forma actual si ustedes quieren de articulación entre las distintas clases que forman el estado supongamos lo que decíamos creo que decíamos ya ni me acuerdo donde lo dije la vez pasada era la idea de que la deuda externa de américa latina exige una rearticulación interna de las clases para poder enfrentar el problema externo sea que se decida pagar la deuda o que se decida no pagar la deuda en cualquiera de los casos esto significa una crisis de estado en todos nuestros países porque exige una nueva articulación ¿por qué exige una nueva articulación? porque si queremos pagar la deuda tenemos que obtener los fondos necesarios para pagarla y eso tiene que salir de algún lado y ese salir de algún lado va a depender de cómo se rearticulen las clases para que los productores directos puedan producir el excedente necesario para pagar esa deuda entonces redefine internamente los procesos de explotación y esto quiere decir una forma nueva de rearticulación de las clases si se decide no pagar la deuda también exige una rearticulación de las clases para enfrentar los problemas que van a venir en este caso de afuera y no de adentro esto es entonces la idea de cambio cambio como nueva forma de enfrentamiento de los problemas a partir de una crisis estos estos tres propósitos entonces decíamos de estos tres propósitos el de legitimación existe siempre como existe siempre lo borro porque ya no me interesa mucho en cambio estos otros dos pueden existir o no existir puede existir el propósito de crecimiento o no existir y lo mismo con el cambio puede existir o no existir un propósito de cambio la relación entre estas entre estas dos variables en estas dos en estas dos posiciones se presenta entonces de esta manera de estas cuatro posiciones posibles de estas cuatro posiciones posibles las únicas posiciones estables a lo largo del tiempo estables durante periodos prolongados son las de no cambio son las que corresponden a esta línea esta línea porque cambio durante mucho tiempo es desestabilizador es desestabilizador en consecuencia en algún momento de los procesos de cambio esto tiene que volver a procesos de no cambio y también son difícilmente mantenibles a lo largo de mucho tiempo estas posiciones de crecimiento negativo o no crecimiento como ustedes saben esta propuesta que es la más extraña de todas ni crecer ni cambiar esta propuesta que aparentemente es una propuesta absurda es la propuesta que hizo el club de Roma cuando estudió las condiciones en las cuales el agotamiento de los recursos de la contaminación ponían en riesgo el futuro de la humanidad entonces su propuesta muy inteligente fue que todos los países tenían que dejar de crecer y dejar de cambiar y quedarse en la situación en que estaban los países subdesarrollados capitalistas independientes muy agradecidos las otras tres posiciones son más factibles son más factibles de todas estas la más inestable la más inestable es obviamente esta es muy inestable porque es una una posición en la cual se privilegia el cambio acelerado y se resigna el crecimiento esta es la 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 posición que digamos adquieren los movimientos de cambio intenso de cambio revolucionario por ejemplo pero esta situación es una situación muy inestable muy inestable porque si acá ni se cambiaba ni se crecía acá no se crece pero se cambia entonces están siendo afectados intereses de grupos que tienen intereses muy poderosos muy fuertes de manera que esta situación es sumamente inestable rápidamente tiene que pasar a alguna de las otras posiciones so pena de correr el riesgo de correr el riesgo de su de su finalización de su interrupción de su interrupción catastrófica este es el caso obviamente de Chile que comienza un proceso de cambio en el cual en el cual se resigna el crecimiento durante un periodo digamos que se prolonga en forma en forma que hace perder legitimidad a ese régimen que se está tratando de consolidar y la consecuencia es su fin catastrófico no ha conseguido pasar a alguna de estas otras posiciones que son las dos posiciones estables esta la más estable de todas y esta de una estabilidad difícil de conservar por las por las dificultades que tiene que tiene mantener estos dos procesos activos en forma en forma simultánea lo que quiero destacar de frente a todos estos a todas estas combinaciones es que cada una de estas combinaciones de propósitos requiere formas organizativas diferentes requiere formas organizativas diferentes y esta es la manera como los propósitos determinan las formas organizativas lo que hace falta acá es el comando del grupo que está haciendo el cambio hay un hermoso ejemplo de esta formulación es el libro que Sartre escribe cuando Fidel Castro lo invita a visitar la isla de Cuba en los primeros momentos de la revolución cubana Fidel Castro pasea a Sartre y a Simón de Beauvoir en un jeep por toda la isla de Cuba y por supuesto cuando Sartre vuelve a París escribe 700 páginas que menos para comentar el hecho y escribe un libro que se llama Huracán sobre el azúcar en ese libro en ese libro una de las cosas que Sartre dice es que obviamente este es un proceso que elogia considerablemente pero dice esto tiene que cambiar no puede ser que el comandante esté desde un jeep dirigiendo desde un jeep o desde la mesa de un café o desde cualquier lado dirigiendo esto a través de las consultas que los diversos dirigentes del proceso revolucionario están realizando permanentemente con Fidel dice acá hace falta crear un aparato que es lo que está diciendo hace falta crear otra forma organizativa no puede ser esta forma de comando de un proceso de cambio la que se mantenga si es que esto tiene que adquirir solidez y efectivamente para los que han mirado con algún detenimiento en la revolución cubana hay cambios muy significativos en estas en las formas organizativas que el conjunto del aparato estatal adquiere el conjunto de las organizaciones del aparato estatal y el conjunto de las organizaciones en general cuando hablo de organización acá estoy hablando de organizaciones en todos los niveles no solo del Estado sino de la sociedad en general aparatos de Estado aparatos de gobierno instituciones de la sociedad civil y organizaciones propias de la población por lo menos esos cuatro niveles en los cuales surgen formas organizativas distintas es decir Sartre le dice a Fidel Castro esto tiene que consolidarse de otra manera y se crean se crean aparatos aparatos que desplazan entonces se desplaza el problema a esta otra posición y aparatos que se van redefiniendo en este proceso organizaciones que se van redefiniendo para poder ocupar esta posición y posteriormente esta otra posición y las formas organizativas que existen acá son distintas también a las que existen acá estos son formas organizativas que se aproximan a la forma burocrática con algunas modificaciones que vamos a ver más adelante se aproximan digamos a las organizaciones en el sentido de la burocracia beberiana en el sentido de burocracia que funcionan eficazmente la diferencia que aparece en Cuba en estas dos posiciones es que durante este periodo digamos se desmantelan en Cuba se desmantelan en Cuba los aparatos que controlan contablemente el proceso y en este periodo se reintroducen en Cuba se reintroducen en Cuba los procesos de contabilidad acá se eliminan y acá se recrean se recrean en una forma más eficaz de lo que existía antes del periodo revolucionario esto entonces en cuanto al problema de propósitos propósitos de gobierno veamos rápidamente lo de organizaciones que es el otro de los componentes de este postulado acá también existe bueno acá existen varios problemas en cuanto a organizaciones en primer lugar hay un problema hay un problema que se refiere a el estudio de las organizaciones porque el estudio de las organizaciones ha estado hasta ahora en manos en manos fundamentalmente de la sociología funcionalista no hay estudios de organizaciones de desde una perspectiva marxista salvo algunas cosas como la organización del partido en Lenin y algunos comentarios pero es el mismo Lenin el que dice una vez asaltado el poder en la Unión Soviética es el mismo Lenin el que aconseja estudiar los procesos organizativos en los países capitalistas y se estudia cuidadosamente a Taylor y a Fayol que en esa época eran los que dominaban el panorama de la organización científica como se llamaba como se sigue llamando la organización científica de los procesos productivos cuando uno mira la literatura la literatura de los países socialistas en estos aspectos se asombra por lo no quisiera usar un término muy peyorativo pero diría se asombra por lo trivial de las formulaciones que han partido de los teóricos de los teóricos de los países socialistas no voy a decir marxistas para no entrar en compromisos serios los teóricos en los países socialistas acerca de organizaciones si uno lee el libro de Afanasiev la dirección científica de la sociedad es realmente de una trivialidad que es escalofriante porque es decir parece mentira que haya una teorización tan trivial y que sin embargo hayan hecho tantas cosas entonces hay una hay una hay una incoherencia entre la trivialidad de la teoría que se que se con la cual se organiza el discurso y las realizaciones que se que se alcanzan sin entrar en digamos en analizar en analizar esta cuestión quiere decir que toda la teoría que tenemos es una teoría que parte de la sociología funcionalista algunas de esa teorización señala cosas que a mi juicio son muy importantes yo creo que acá tenemos una una debilidad teórica muy importante y que yo apuntaría apuntaría digamos apoyaría calurosamente la idea de que este es un campo de investigación serio si muy serio desde nuestro punto desde nuestro punto de vista que tendríamos que poner esfuerzo en este en este aspecto pero voy a mostrar algunas de las formulaciones de la sociología funcionalista con respecto a esta a esta a esta cuestión un sociólogo norteamericano Thompson plantea los problemas de las formas organizativas de la siguiente manera habla de cómo son los insumos de los procesos organizativos y llama insumos en este caso a los problemas que se presentan a una organización que una organización tiene que resolver es decir si se trata de una escuela los insumos organizativos en ese sentido son los estudiantes que llegan a la escuela para ser para ser transformados en usando a propósito una una organización bien para que se vea de dónde viene todo esto son los son los objetos de trabajo que tienen que ser transformados a través de ese de ese proceso de trabajo de esa organización entonces la categorización que hace Thompson es que esos insumos pueden ser heterogéneos o pueden ser homogéneos si se considera que son todos iguales o si se considera que son todos distintos y si ustedes quieren para complicar el esquema podemos hacer alguna categoría intermedia pero vamos a yo como solo puedo pensar en dos dimensiones con dos variables para más no me da entonces uso siempre resumo siempre a estos esquemas sencillos la otra categoría que usa Thompson es la de si existe o no existe proceso procedimiento proceso normado para el tratamiento de los problemas es decir si hay o no hay normas hay o no hay es decir esto en una fábrica quiere decir existe o no existe un manual de procedimiento con mi cuadrito de doble entrada resuelvo todos los problemas como siempre y entonces la idea es esta que cuando los insumos son homogéneos y los procesos son normados cuando hay manual de procedimiento entonces el tipo de organización que se crea es la forma burocrática la forma burocrática beberiana es decir la forma burocrática que es eficaz forma burocrática que está constituida como sabemos por una pirámide organizacional en la cual la cúpula manda que las comunicaciones son cúpula y base de personal las comunicaciones se hacen estrictamente en sentido vertical hacia arriba y hacia abajo es decir hacia abajo vienen órdenes hacia arriba van consultas no hay consultas en el nivel horizontal no existe consultas en el nivel horizontal y los problemas que se generan entonces es cuántos supervisores puede supervisar cada cargo en la pirámide si son 3, 5, 7, 9 en qué condiciones se hace esa supervisión etcétera etcétera y en cada posición de trabajo en cada posición de trabajo existe una norma que dice cómo hay que comportarse en cada circunstancia es decir el trabajo se transforma entonces en rutinario el rutinario pero eficaz pero eficaz es decir esta organización realiza los propósitos cuando los insumos son homogéneos y hay normas de procesamiento para cada para cada posición en teoría en teoría en una organización de este tipo no hay poder no hay poder porque todos los procesos están normados si están normados no hay decisión libre hay que cumplir con la norma y ese cumplir con la norma es digamos funciona tanto para quien está en la base de la pirámide como para quien está en el vértice si todo está normado en el extremo digamos en el extremo más extremo esas normas significan que nadie puede tomar decisiones independientes entonces las nociones de eficacia y eficiencia son consustanciales con esta idea de burocracia beberiana eficacia y eficiencia estas dos nociones son entonces fundamentales para esta cuestión ¿por qué eficiencia? porque las decisiones se toman se toman con el menor gasto de recursos posibles es decir si hay una persona encargada de tomar cada decisión digamos de seguir adelante con la norma no hace falta digamos utilizar mucho recurso para eso entonces esto es lo que garantiza la máxima eficacia posible de una organización y eso que es una ventaja indudable se transforma en el principal problema de las organizaciones ¿por qué? porque toda organización dado que esta es la que trabaja con más eficiencia es decir con el mayor ahorro de recursos posibles toda organización va a tender a la forma burocrática pero va a tender a la forma burocrática transformándose en una patología de la organización esto es digamos este es el doble sentido del término burocracia cuando hablamos de burocracia beberiana hablamos de la burocracia eficaz y eficiente de la que es adecuada para los propósitos que tiene que cumplir pero cuando hablamos de que esos son unos burócratas y hay que hacer así con la mano si no, no vale entonces estamos hablando de una patología de la organización que asume una forma que no corresponde al propósito que tiene que cumplir y esa es una tendencia inevitable para tratar de que toda de aumentar la eficiencia organizacional pero esa patologización se hace a costa de la eficacia muestro entonces los otros casos el caso diametralmente opuesto es lo que llamamos la forma creativa lo que Thompson llama la forma creativa forma creativa quiere decir no como no hay identidad entre los insumos cada insumo cada objeto de trabajo que llega debe ser identificado a ver qué es esto que me está llegando aquí de qué se trata el problema como no hay no hay forma de procesamiento una vez identificado de qué objeto se trata hay que inventar la forma de procesarlo y en consecuencia el proceso es eminentemente creativo para un proceso eminentemente creativo hay que montar una organización que sea lo simétricamente opuesto a esto es decir no puede haber una comunicación vertical sino que tiene que haber una amplia comunicación horizontal ¿qué quiere decir una amplia comunicación horizontal? quiere decir una comunicación en la cual no se reconozcan jerarquías no haya es decir se desmonte la idea de jerarquías y donde además la consulta se hace al compañero de trabajo al que está al lado a ver tú que sabes de esta cuestión dime cómo te parece que es y se genera un proceso de discusión que hace que cada decisión insuma una cantidad de tiempo de mucho personal que transforma a esta organización en eminentemente ineficiente o digamos de un nivel de eficiencia muchísimo menor que una organización burocrática para 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 volver a citar una cosa que ya hemos citado tantas veces aquí el proceso de Montes Claros era obviamente un proceso de este tipo donde cada problema era una cosa que se discutía en grupos que se iban autogenerando y que no tenían ningún control yo cuando vi ese proceso cuando Eugenio me llevó allá a Montes Claros para ver ese proceso a eso lo llamé la organización por el caos no había leído a Thompson todavía organización por el caos las otras dos son formas obviamente intermedias a esta forma en que hay procesos hay definición de cómo procesar los objetos heterogéneos es lo que Thompson llama la forma ingenieril y a esta otra la llama la forma artesanal bueno entonces estas serían para Thompson son las cuatro formas típicas de las organizaciones es decir es fácil identificar cuáles son las cuestiones el problema es que en una organización compleja en una organización compleja cada segmento organizacional puede definirse en forma distinta en general los segmentos administrativos los que se tienen que ocupar de la administración son segmentos que deben tener una forma burocrática salvo casos muy excepcionales pero otros segmentos de una organización compleja pueden tener pueden requerir cualquiera de las otras cualquiera de las otras formas organizativas y esto establece un conflicto interno a la organización un conflicto interno que es el el conflicto digamos de 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 la contradicción que se genera que se genera eh al observar formas organizativas tan diferentes eh dentro de una misma organización entonces la administración va a acusar de ineficientes cosa que es real a los segmentos creativos eh y los segmentos creativos van a acusar de burócratas a la burocracia lo cual es efectivamente cierto es decir es una acusación que siendo verdadera no es una acusación no debería no debiera ser una acusación sino que es ocurre por una mala comprensión del del problema además de 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 otras de otras razones respecto a poder la afirmación es que todo poder está contenido en una estructura organizativa y entonces las organizaciones por las carencias teóricas y por esta múltiple determinación acá hay una triple determinación de organizaciones ocupan un papel centrado en el pensamiento en el pensamiento en el pensamiento estratégico eh el problema está centrado acá está centrado en las organizaciones eh y esto es la parte más débil en todas nuestras formulaciones y nuestra y nuestra teorización entonces mi afirmación es que es que todo poder es un poder organizacional no hay poder sin organización en el terreno de salud yo hablo de una de una de tres formas tres formas de poder que son las que llamo poder administrativo y lo defino como la capacidad de apropiarse y asignar recursos hablo de poder técnico y lo defino como la capacidad de acceder y manipular información y hablo de poder político como la capacidad de movilizar grupos grupos de personas grupos sociales partidos sindicatos lo que fuere eh en defensa o reivindicación de sus necesidades o intereses estas son las tres formas de poder estas tres formas de poder eh se ejercen en en a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo se puede pensar entonces el poder a corto plazo y el poder a largo plazo el poder a corto plazo es un poder que se ejerce en las organizaciones o en las instituciones y defino institución como una organización formalizada el poder a corto plazo se ejerce entonces en las instituciones en un doble sentido en un doble sentido es el poder que define que cosas hay que hacer y que al mismo tiempo define como hay que hacerlas como hay que hacerlas que haceres y como haceres mucho más importante a mi juicio en el caso de salud el segundo como hacer las cosas que el primero que hacer y acá hay una discusión digamos que dejo también pendiente entre esto entre esto de de contenidos y formas esta vieja esta vieja discusión que a mi me parece que es una falsa discusión es un falso problema en todo caso si se mantiene esta distinción yo privilegio las formas sobre los contenidos en el caso en el caso de este poder de este poder que llamo poder cotidiano poder de todos los días y que se ejerce en los tres planos que he señalado recién en el plano administrativo en el plano técnico y en el plano político pero además hay un poder de largo plazo lo que defino como poder de largo plazo o poder societal o poder societal este poder de largo plazo no define qué y cómo hacer sino que define en qué sociedad queremos vivir en el futuro la importancia de estas dos dimensiones del corto y el largo plazo del corto y el largo plazo es que este poder societal el poder que define cómo va a ser la sociedad futura tiene relaciones estrechas con el poder de corto plazo que el poder de largo plazo es una construcción que se hace en base a cómo se ejerce el poder de corto plazo y entonces para hacer un cuadro sobre esta cuestión hablo de poder administrativo técnico político y hablo de corto plazo y largo plazo y estas son las formas entonces que engloban yo no puedo pensar sin cuadritos fundamental yo tengo mentalidad entonces estos son estos son procesos de gestión estos son procesos de acción y estos son procesos de dirección y en el largo plazo estos serían procesos de conducción política estos serían procesos de militancia y estos son procesos organizativos digamos de creación de organizaciones esta es la forma en que yo veo la relación lo que no puedo decir es la interpretación de la vida lo que no he tratado es la interpretación de la vida en el largo plazo de los pernos y es acá donde aparece mi disinción mi disinción Gracias. De manera que las relaciones que se dan entre estas formas son las que explican, las que dan contenido real a las propuestas. Quiere decir, las propuestas que se hagan tendrán que estar centradas, no, sobre todo en el caso de salud, digamoslo así. Es posible que haya diferencias en el caso de salud entre poner en funcionamiento un hospital o poner en funcionamiento centros de salud. Es más adecuado centros de salud, digamos, en el sentido de que está más próximo a la población, pero también se pueden hacer centros de salud que estén totalmente aislados de la población y se pueden hacer hospitales que estén muy conectados con las necesidades de la población. De manera que el problema no es el problema del contenido, sino el problema de cómo es la forma organizativa que implementa ese contenido. Este es el sentido que yo le doy al término estrategia. Yo decía, una política es una propuesta de distribución de poder y una estrategia es una forma de implementación de una política. Forma, forma, formal. Formal quiere decir una disposición organizativa. Y es por eso que yo insisto tanto en la identificación de este problema. Porque esas formas organizativas, a pesar de ser formales, son las que le dan los contenidos sustantivos a la política. Son las que pueden contener estos procesos democratizadores que conduzcan, que abran el espacio de los procesos participativos. Bueno. Estoy confundido porque he cumplido mi tiempo sin haber llegado a expresar totalmente estos contenidos, pero tal vez sea posible que en la discusión podamos avanzar más. Cinco minutos más. Bueno, cinco minutos más. Solamente. No, cinco minutos más. Cinco minutos más. El punto central, el punto central que, a mi juicio, en este momento, dificulta, dificulta un adecuado manejo, digamos, de estas propuestas en el largo plazo. Es uno del cual yo tengo solamente algunas intuiciones. Percibo que es un problema importante, pero no sé todavía cómo definirlo adecuadamente. Es decir, hay una gran insatisfacción en la manera en que yo estoy viendo estos procesos por la siguiente razón. Por la siguiente razón. Porque todo esto está dirigido, está dirigido, como decía, a formas organizativas. Formas organizativas quiere decir formas en las cuales se relacionan distintos personajes, distintos sujetos, distintos individuos, distintos actores sociales. Y el problema, a mi modo de ver, está precisamente en cómo es la constitución de los actores sociales. Es decir, qué es lo que transforma, qué es lo que transforma a un individuo, a una persona, en un actor social. Y acá, entonces, pienso que hay una división. Hay actores sociales que son individuos, solos, aislados. Y hay actores sociales que son grupos. El problema, entonces, es distinto en un caso y en otro. Yo estoy muy impresionado por un libro que leí recientemente, el libro de Áñez Heller, sobre sociología de la vida cotidiana, donde plantea este problema. Plantea este problema, en el caso individual, Áñez Heller, ustedes sabrán, es una filósofa húngara, que fue discípula de Lukács. Y plantea este problema como el paso, el paso de la particularidad, digamos, de los problemas que afectan a la vida, a las vidas de los individuos, en un sentido que no escapa a su individualidad, a sus problemas, a sus problemas cotidianos. Sociología de la vida cotidiana. A sus problemas de todos los días, a sus relaciones. ¿Cómo se pasa de este problema a lo que ella llama la cuestión de la genericidad? De lo genérico. De lo genérico desde lo individual. Y este es el tema que yo les planteaba el otro día, sobre la relación entre nuestros comportamientos como individuos y nuestros comportamientos como generadores de historia. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, de nuevo, acentuando el problema de organizaciones, ahora, generando lo que pasa en países que no son subdesarrollados capitalistas independientes, vamos a observar que este posturado de coherencia funciona al revés, funciona al revés, no son los propósitos del gobierno los que determinan las organizaciones en Inglaterra, son las organizaciones las que determinan los propósitos del gobierno. Es decir, que este problema de la determinación, fíjense que acá organizaciones están, no sale ninguna flecha de aquí, todas llegan en cuanto a determinaciones. Hay algunos condicionamientos, pero todas las flechas llegan. Entonces, nuestro problema es cómo crear organizaciones, nosotros, cómo crear organizaciones que inviertan este proceso de determinación. Organizaciones que sean al mismo tiempo creadoras de historia. Que no lo son, o digamos, o no lo son en la medida suficiente hasta ahora. Y este problema depende centralmente, a mi modo de ver, en la actualidad, de la constitución de los sujetos sociales. Entonces, por eso es que creo que hay que incorporar en este momento en las formas de pensamiento planificador o no planificador. Yo creo que a esta altura resulta obvio de que planificar en base a estos conceptos se hace sumamente complicado, pero lo que no se puede hacer es no pensar en estos términos. Ahora, ¿cómo se planifica con esto? No sé, habría que preguntarle a Matus y lamentablemente no es tarde. Entonces, se me ocurre que lo que no se puede dejar de hacer es pensar estratégicamente. Ahora, ¿cómo concretar esto en un plan? ¿Cómo concretar un plan que diga, vamos a tratar de que los sujetos sociales se constituyan de tal manera? Ahí se me cree un interrogante terrible. Porque es un proceso que se da a nivel de la conciencia de los individuos. Entonces, ¿cómo se hace para planificar la conciencia de los individuos? Yo dejo la pregunta ahí. Espero que Mario Hamilton y Eugenio Vilaza puedan responder. Gracias. 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 Gracias.